Déjame, dame, dame, quince Déjame, dame, quince Dame, quince, tu madre se perdiste Déjame, quince, tu madre se perdiste Déjame, quince, tu madre se perdiste Déjame, quince, tu madre se perdiste Porque sé que no me quiere y hoy en ese juego No puedo decir que en este mundo no me se va Tan solo con mirarte no te das cuenta que me enamoras Echale el carbón a tu corazón pa' que sos malista Echale el carbón a tu corazón pa' que no eres triste Echale el carbón, echale el carbón a tu corazón pa' que no eres triste Echale el carbón a tu corazón pa' que sos malista Echale el carbón a tu corazón pa' que sos malista Echale el carbón a tu corazón pa' que sos malista Echale el carbón a tu corazón pa' que sos malista Esa de carbón, a tu corazón, pa' que no estés triste Esa de carbón, esa de carbón, la de la de mi piel Anoche bajo la luz del proceso Ya lo enamoramos, solo con el sol El juego como bandera de su vida Yo no tengo trabajo, no tengo trabajo 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 Esa de carbón, a tu corazón, pa' que no estés triste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!